Buenas noches, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos una vez más a mi canal, a vuestro canal. Estamos aquí en un nuevo episodio de Call of Duty World War II. Y bueno, no es la primera vez que intento grabar el episodio de hoy. La misión que vamos a hacer a continuación, si el juego le apetece y esas cosas, es la de carnicería, la cual acabo de hacer. Nada volverá a ser lo mismo en 3X Grand, aunque por fin hemos logrado entrar en Alemania. Sus órdenes eran tomar el hotel, no evacuar a los civiles. ¿Quién decidió que este era un rescate? Pensamos que había tiempo, señor. La última vez era Turner quien estaba al mando, ¿no usted? ¿Ahora decide él? No, señor. Yo tomé la decisión. Los dos somos responsables. Sí, bien, porque ahora lo último que debería preocuparnos es si dos de mis mejores hombres pueden cumplir órdenes. Cuando estamos a punto de entrar en la mayor operación de toda la guerra, permitan que les recuerde que esto es la punta de lanza de la acometida final sobre el ring. Tenemos todo un bosque que limpiar para que el convoy pueda pasar. Así que de ahora en adelante solo admitiré lo mejor de usted. Y ahora dispónganse a mover sus culos insubordinados. Han pasado tres semanas. Ya estamos en el bosque de Hurgen, despejándolo para que el convoy pueda llegar hasta el ring. No me enorgullece admitir que he tardado todo este tiempo en abrir tu carta. Si se ha acabado, te apoyaremos, amigo. Intenté avisarte. Chico, déjale que hable. ¿Está embarazada? ¡Vaya! ¡Eh! ¡Qué noticia! ¡Jesús Daniel! ¿Quién les va a ser papá? Ella intentó decírmelo, pero... Pero cuida de su búsata, su buta cara. ¿Vale? Yo tomaría un cafelito. Vamos, toquetes, dejémosle respirar. Pero yo no quiero café. Claro que quieres. Siento haber esperado tanto para contártelo. Lo intenté el día que embarcaste. El día que me hiciste la foto. ¡Todo el mundo aquí! ¿Dónde está Daniel? ¿Quién es Daniel? ¡David se está hablando! ¡Vamos! ¡Ya voy! Carnicería, 14 de noviembre del 44. Vosca de Hürten, alemán. ¡Hürten! Nuestra misión, tomar la colina 493. Y en la domine, dominará el valle. Para algunos podría parecer una tarea imposible. Pero nuestra división sabe romper barrera. En la Primera Guerra Mundial fuimos los primeros en rechazar un ataque alemán. Los primeros en lanzar una contraofensiva. Y los primeros en cruzar el fuego. Nada nos ha detenido nunca. Ni nada lo hará. Teniente, dígaselo a usted. No hay misión difícil ni sacrificio grande. El deber ante todo. No le oigo. No hay misión difícil ni sacrificio grande. El deber ante todo. Eso es. Ahora preparaos para partir. Primero el deber. Volvemos a la carnicería. Amén, hermano. Vamos allá. Salimos en cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Daniel, si puedes hacerme un favor y llevarle algo de comer a Willis. Está vigilando el perímetro. Entendido. Vamos allá. Muchas gracias. Hola. ¿Qué pasó? Un obsequio del chef. Solo lo mejor, ¿eh? Gracias, amigo. ¿Cómo está la cosa? Compruebalo tú mismo. Esos cañones no descansan. Es un no parar. He oído que planeáis atacar hoy. Ese es el plan. Bueno, buena suerte. Gracias. ¡Primer pelotón! ¡Nos movemos! Bien. Nuestro objetivo es eliminar la artillería en lo alto de la colina para tomar el bosque. Primero nos reuniremos con el segundo pelotón en el río. Y después nos pondremos en marcha. ¿Qué clase de resistencia podemos entrar? Le di a la sincron. La frecuencia ha cambiado de manos durante el día. Ayudemos a asegurarlo. ¡Ahí está! Davies ha formado el convoy blindado más grande del mundo. Si eso no atemoriza a los cartofel, nada lo hará. Aún falta mucho para llegar al ring. Por eso tenemos que masacar a sus millones y proteger al convoy. ¡Tened cuidado! Este lugar es una carnicería. ¿Me parezco a tu abuela? Bésame el culo. ¿Todos conmigo? ¡Qué escena tan adorable! ¡Qué escena tan adorable! ¡Vamos a petar todo de mina! Voy a meter veintipico. No sé si está dejándome echar todas, pero... Vale, sí creo que no puedo poner más, ¿no? No cobre ese. A no ser de que alguien me dé. Buah, en serio. Voy a seguir petando todo de mina, se lo digo. Está muerto. ¡No, hombre! ¡Posiciones defensivas! ¡Mantened la línea! ¡Posiciones de ataque! ¡Atacar! ¡Fuego! ¡Esperate! ¡Que me revientan! ¡Y puntería al desmierde! ¡Castúpen! ¡Vámonos! ¡Qué puntería! ¡Cacada lanzada! ¡Abandona la cobertura! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡A cubierto! ¡Vaya de humo! ¡Preparaos! ¡El enemigo oculta sus movimientos! ¡Que vienen! ¡Fuego! ¡Tropas de las SS! ¡Venga, manción! ¡Nadie! ¡Se ataca! ¡Retirada! ¡Cabeza de fuerza al oeste! ¡Retirada! ¡Aguanta, amigo! ¡Ponerme a cubierto! ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta, amigo! ¡Te llevo la vida! ¡Gracias! ¡Aguanta, señor! ¡Aguanta, señor! ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta, amigo! ¡Aguanta, amigo! ¡Tiene un Panzer! ¡Panzer! ¡Minas, granadas, lo que sea! ¡Sí, señor! Necesito ese humo de señalización a hielo. ¡El Panzer ha caído! ¡Se están retrocediendo! Nice. ¡Se retiran! ¡Daniels, vuelve aquí! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Primer pelotón, conmigo! ¡Ya vamos, señor! ¡Todos conmigo! ¡En marcha, conmigo! ¡Ya voy, hombre! ¡Ya voy, voy a coger mil! ¡Ah, mira! ¿Dónde hay cojones? ¿Dónde hay coño se fueron por aquí? ¿Qué? ¿Te quieres callar un ratito? ¡No! 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 ¡Uy! Si tu retrocese tiene esta ametralladora ¡Vámonos! ¡Por ellos! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Es una trampa! ¡Nos han detectado! ¡Vamos! ¡Arquillería! ¡Corran! ¡No os detectáis! ¡Los cristianos rodean! ¡Corran! ¡No! ¡Adelante! ¡Ayuda! ¡A la izquierda por la colina! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Sumid por la colina! ¡Ayuda! ¡Pum! ¡Win, win! ¡Mierda! ¡Ah! ¡A la izquierda! ¡Acaba de reventar! ¡En pie, Red! ¡Que conozco mejor que nadie y sé que puedes seguir luchando! ¡No nos rendiremos! ¡Ahora! ¡Ni nunca! ¡Paul! Los cartófeles están al llegar. Demuéstrame de qué estás hecho y levántate. Tengo miedo de no levantarlo. Tienes que hacerlo, Red. Hazel y tu hijo te necesitan. Venga, en pie. De acuerdo. Lo harás. No sabes lo que es rendirse. Tengo fe en ti, hermanito. Paul. 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 Briggs. Dios. Hay que buscar el punto de reunión. Dios. Oh, mierda. ¡Ay, ay, ay! ¡Señor! Cállate. Antes me la pasé como sigilo, pero ahora me vio uno y me iban todos corriendo. Es lo que hay. Mira, en verdad paso de hacerlo a conseguirlo, porque antes la hice y vaya mierda. Bueno, si puedo lo hago conseguirlo, pero tampoco me he estado amargando mucho. Madre que voy a parir. 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 ¿Nuestros ahí fuera? No, señor. Espero que estén en el punto de reunión. Escucha. Agua. El río debe de estar cerca. Rezo por que los nuestros puedan cubrirse de la artillería. Y después silenciar eso. Están en ese búnker. Vamos a obligarlo a salir. Al suelo. Conmigo. No. 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 Y luego. ¡Vamos! Venga, ¡jorme! Te vas a Spiro a poner bien! Hoy se muere el vilipollas. Se lo pongo en aquí y se muere. Madre de la madre de lo que es. me tengo cubierto no está solo me cago en la leche un poquito de munición no vendría más a ver si se te ve el detalle ha caído dame puta munición ok se vol entendido señor no 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 puede coger la munición soldado señor ando corto de balas no se preocupe soldado no 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 ¡Granada! 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 ¡Coja munición, soldados! ¡Ese es el último! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡Perozón, retroceded al puente! Utilizaremos el molino como zona de preparación. Cuando Pearson llegue, avanzaremos hasta el punto de reunión. ¡Voy para allá, señor! ¡Otro puente, no! ¡Joder! ¡Lancos tiradores! ¡A cubierto! ¡Disparadles! ¡Hay un francotirador, yo haré! ¡Lancos tiradores! ¡Que aproximan por el norte! ¡Lancos tiradores! ¡Lancos tiradores! ¡Justo al frente! ¡Venga, vamos! ¡Daniel! ¡No! ¡Buen trabajo, Daniels! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Daniel, tengo granadas y humo para cuando te hagan falta. ¡Styles! ¡Daniels, conmigo! ¡Tíramelas! ¡Aquí están! Defendemos esta posición hasta que llegue Pearson y después tomamos la molina. Salvo que evite el molino y decida ir por su cuenta. No tiene bastantes efectivos. Eso nunca ha sido un problema para él. Dije que esperaríamos y eso es lo que vamos a hacer. Con permiso, señor. ¿Y si Stiles tiene razón y Pearson se adelantó? Deja que yo me preocupe de eso, Daniels. Siento que hay algo que no va bien. Si yo tomara mis decisiones siguiendo tu instinto, seguiríamos en el barco en Normandía. Exacto. ¿Sabías que el pelotón de Pearson fue masacrado en Kasserine? Se diría que la historia se repite. Espero que no. Quiero averiguar lo que pasó de verdad. Yo no me atrevo a preguntarle a Turner. Pero conozco a alguien que sí. Bueno. Nuestra misión es acabar con la artillería. Hasta aquí el final de la noche. Pero si Pearson encuentra una apertura, la usará. La situación está muy tensa entre Turner y Pearson. Y solo va a empeorar. Ok. Hasta aquí la misión de carnicería. Hola, te cargas, please. Hello. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Hemos completado carnicería. La siguiente misión de mañana. Colina 493. En fin, gente. Espero que, como siempre, si os haya gustado. Que le deis un like. Compartáis el vídeo. Suscribáis. Me sigáis en mis redes sociales. Sobre todo Twitter. Y sobre todo, seguidme en Twitch. Donde hago directos diarios. Every fucking day, man. Así que nada, gente. Hasta aquí el episodio de hoy. Y nos vemos mañana en el siguiente. Un saludo. Chiquita carnicería hechada. Peggy 18. This day I've set up on a mighty endeavor. Souls will be shaken. No, no. No, no. Gracias.